Buongiorno cari amigo de Pablo, doy el benvenuto a todas las personas que se han inscrito a este canal, gracias veramente, todo este esfuerzo que tu fai con me, este esfuerzo vendrá pagato, la vida siempre premia a la gente que se esforza, que le mette disciplina, constancia, perseveranza. El giorno de hoy voy a fare 5 o 6 ejercicios donde vamos a elaborar un poco el bicipiti, el tricipiti y un poco la espalda, 7 ejercicios, senza atresi, vamos a spingere al máximo, voy a hacer este circuito intenso, 30 segundos de trabajo, de esfuerzo con 15 segundos de recupero, yo quiero que tu me deis el máximo, el máximo, tu lo vas a repetir 2, 3, 4, 5 volte, te lo voy a hacer y tu lo fai a casa. Ok, vamos a iniciar con un poco de movimiento en nuestras articulaciones, un poco de braza, tutoli, vamos a fare puestos de ejercicio, vamos a spingere al máximo, al máximo, al top. Ok, perfecto, ok, vamos a iniciar con nuestro timer puestos ejercicios, 30 segundos de esfuerzo, con 15 segundos de recupero. Ok, meto mi timer, meto mi timer, nuestro primer ejercicio, piegamenti, 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 vamos a hacer piegamenti, de esta posición, lentamente. Ok, adesso, piegamenti, 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 pieg Llegamente, con un solo brazo, uno solo. Ok, guarda. 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 Prossimo. ¡Diamolo! 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 Gracias.